Hola a todos, hoy os traigo una rutina de abdominales express especialmente diseñada para aquellas que no tienen tiempo para hacer una rutina de más de 5 minutos o simplemente no te apetece una rutina larga pero quieres definir ese abdomen, es una rutina que está llena de mis ejercicios favoritos, los más intensos y los más efectivos para definir ese abdomen y encima podéis hacerla donde sea, son solo 5 minutos y es sin material, además os voy a dejar algunas modificaciones más fáciles para principiantes así que no hay excusas, vamos con ello Vale, vamos a empezar Primer ejercicio, vamos a tocar los dedos del pie Intentamos no bajar del todo, sino mantenernos aquí arriba, ¿vale? No hacer así, sino así Pies lo más recto posible Muy bien, aquí solo con una rodilla Y este pie no se apoya, ¿vale? No hacemos así Hacemos así Espalda pegada al suelo, apretamos abdomen Muy bien, no bajéis Y aquí con el otro lado ¡Muy bien! Aquí, así un poco inclinada la espalda y vamos tocando entre el hueco de las piernas Abdomen apretado, espalda recta Muy bien Muy bien Volvemos a nuestra espalda Aquí, palmada Palmada Si lo necesitáis podéis poner la mano aquí para sujetar la espalda Muy bien Muy bien, 10 segundos de descanso Venga Estamos a la mitad ¡Vamos, vamos a nuestra espalda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ah, maravillosa Ojo Venga, de un lateral a otro. Apretamos con esta parte aquí y con esta parte aquí, ¿vale? No pares, venga, queda muy poco. En plancha, vamos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tirando de oblicuos, de esta parte, ¿vale? Muy bien, no bajéis. Ahora, parecido, pero rodilla al pecho, no en el lateral. Uno, dos, tres, cuatro. Espalda recta. No levantéis aquí, ni tampoco estéis aquí abajo, sino una posición neutra. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, vamos, último ejercicio. No bajéis, plancha. Espalda recta, glúteos abajo. Ángulo de 90 grados. Cinco minutos terminados. Siéntete súper orgullosa de haber completado esta rutina. Por favor, déjame un comentario con tu opinión y sugerencias. Y si quieres más vídeos como estos, apóyame dándole un like, que no te cuesta nada, pero para mí significa un montón. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte mis rutinas semanales. Además, en la cajita de descripción te dejo el link a rutinas similares a estas o rutinas para completar una sesión más larga, si te apetece seguir entrenando. Y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!